Este 18 de agosto es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Al ser Coahuila el tercer estado más grande del país, su amplio territorio, además de su extensión boscosa, lo colocan como una de las entidades con mayor riesgo de sufrir algún percance de este tipo. Con frecuencia los incendios se presentan en áreas remotas en donde se dificulta y se complica el control y manejo. Las tormentas eléctricas y la mano del hombre son quienes más ponen en riesgo nuestro ambiente. Como mencionó la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales. Ahorita tenemos dos incendios activos en el norte del estado, causados todos por tormentas eléctricas y bueno, se están atendiendo. Las condiciones siempre en el norte del estado son complejas porque los lugares son muy remotos. Hay que pasar por muchos lugares, por muchas puertas, pedir muchos permisos de paso y también a veces los caminos por las mismas lluvias pueden estar en un muy buen estado. Entonces todo eso dificulta y pues son lugares remotos, los lugares remotos tienen su propia dinámica de atención también. No es lo mismo cuando se nos quema aquí cerca de la ciudad que la gente gustosamente apoya con muchas cosas, allá no hay nadie. Hasta el año pasado Coahuila registraba un total de más de 350 incendios forestales, los cuales dañaron gravemente el ecosistema, afectando a 51.148 hectáreas. Los cuales fueron combatidos entre voluntarios, brigadistas de la Comisión Nacional, así como el Ejército Mexicano. Por lo que se hace el llamado para respetar y cuidar la naturaleza de nuestro estado, además de que de manera permanente se mantiene en activo programas para atender estos siniestros. Por supuesto, siempre tenemos que hacerlo, o sea, nuestro estado es un estado de gran integridad ambiental, todavía mucha parte de nuestro territorio está cubierta con vegetación original o con vegetación secundaria. Entonces, bueno, pues es un reto mantenerlo, ¿no? No solamente las áreas arboladas, sino nuestros matorrales, nuestros pastizales también, por supuesto. Tienen una relación con lo que ahora se llaman soluciones basadas en la naturaleza, o sea, si cuidamos los entornos vamos a tener mejores servicios ambientales. Para Enlace 13, Denisa Maniego.